En medio de todo el escándalo, todavía por el caso de fundaciones, el gobierno tratando de retomar de alguna manera la agenda, le pone suma urgencia al proyecto de pensión. ¿Qué se viene con esa discusión? Vamos a estar conversando de estos temas junto al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Bueno, antes de meternos en la contingencia dura o los problemas, partamos con esto que es lo último. Ayer veíamos al ministro Marcel dando este anuncio, se le pone suma urgencia a la reforma de pensiones. Ya también hay un cronograma fijado por el presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara. Como primera cosa, ¿cómo se entiende o por qué cree usted que le ponen suma urgencia en un momento en que, por lo menos por lo que hemos visto, todavía no pareciera haber acuerdos? Bueno, yo la verdad es que no entiendo mucho aquello porque la misma ministra Jaras, se reunió con nosotros durante el último mes en varias oportunidades, pero después cortó las conversaciones. En el caso de Bópoli no lo citó, a pesar de que por la prensa señaló que iba a conversar con nosotros y no lo hizo así. Hasta el día de hoy yo ya me la topé y me dijo, Francisco, tenemos que conversar. Pero el paralelo le pone suma urgencia, digamos, a este proyecto, a un mal proyecto, un proyecto que de verdad creo que no le hace bien a las pensiones de Chile. De verdad creo que es uno de los proyectos para cumplir con algo de su agenda en términos del compromiso que tenían en relación a, entre comillas, suprimir la AFP. Yo estoy de acuerdo que el sistema tiene que tener modificaciones. Nosotros estamos de acuerdo que el sistema que tenemos que tender constante y contundentemente a mejorar las pensiones, no solamente en el futuro, sino también en el presente. Y es por eso que concurrimos con nuestro voto positivo a la PGU. Y es por eso que adicionalmente, digamos, nosotros somos de la idea de que ese pilar, ese pilar que es solidario, que es un pilar a pesar de que el gobierno se empeñe en señalar que no es solidario, que viene de fondos generales de la nación. Vale decir que concurren los niños que se compran un helado y con parte de ese IVA se está conciliando ese fondo, como la gente más rica de este país que también, por cierto, paga impuestos. Ya, pero volviendo al punto inicial, ¿cuál es la estrategia del objetivo? Si es que se puede correr un riesgo de que no presentan cambios relevantes a lo que ya han anunciado, se van a ir a puro rechazo. Bueno, yo habría que preguntarle al gobierno, o sea, si el gobierno una vez más quiere generar una reforma tan significativa con el margen de dos votos a favor, yo creo que se está equivocando. Y el ministro Marcel y la ministra Jara se pueden llevar a una derrota no deseada por la oposición. Nosotros hemos estado dispuestos a conversar, nosotros le hemos planteado cuáles son las líneas de corte nuestras, pero nos encontramos que incluso en conversaciones ya hasta la altura prehistórica, donde se avanzaba incluso más allá del 3-3 a un 4-2, dicho por lo demás, por el exsecretario Larraín y por la propia ministra, y hoy día nos encontramos que se mantienen las cuentas nacionales, que el ahorro individual va a un 2% y el solidario un 4%. O sea, francamente, es un retroceso incluso al proyecto que ellos mismos se negaron como oposición al gobierno del presidente Minera a caminar en el Senado. Francisco Vidal, por ejemplo, entre muchos otros que deben pensar lo mismo, quizás piensan que la estrategia puede ser presentar esto, si eventualmente la oposición lo rechaza, como sería muy probable, si es que no hay cambio, poder salir a la calle a decir, bueno, la oposición le está negando a la gente mejores pensiones. Pero sería una estrategia muy peligrosa, porque lo popular en realidad en este caso, no necesariamente lo mejor, pero lo popular es lo que plantea la oposición. Todo a cuenta individual, nada de crear cuentas nacionales, entonces incluso le podrían dar un punto político a la oposición, los están salvando de que les roben los ahorros. Esas son las cosas que se dicen en redes sociales, en la discusión común. Yo creo que aquí la caricatura hay que dejarla afuera. Evidentemente el gobierno va a querer golpear a la oposición en forma mezquina. O sea, nosotros nos hemos sentado y hecho unos ingentes esfuerzos, para generar diálogo con la ministra. Hemos estado en reuniones que la prensa no ha conocido, conversando con ella, tratando de hacerle entender cuáles son nuestras posiciones. Pero si el presidente Boris, a través de la ministra Jara, quiere gobernar, como usted muy bien dice, para ese 20, 25% que está de acuerdo, y no para la ciudadanía completa, que por lo demás, en su inmensa mayoría, como usted muy bien lo señala, está de acuerdo a mantener las cuentas individuales. También está de acuerdo que hay que bajar, y nosotros también, las comisiones, también estaríamos todos de acuerdo de que hubiese más competencia. Y cuando estoy hablando de competencia, no estoy hablando solamente de privados, también así como existe el Banco del Estado, no es el motivo de escándalo, que exista un ente estatal, digamos. Pero no me obliguen a la gente, que cuando entra al sistema, por defecto queda uno en el sistema estatal, y no puede. Aún así, no vemos una posibilidad de un giro, porque trasciende cada cierto tiempo. De hecho, con el ex subsecretario, habíamos ya creído que las cuentas nacionales estaban fuera de la discusión, pero vemos que no es así. Entonces, ¿qué se ha cedido por parte del gobierno? En lo concreto. Bueno, yo no entiendo que lo que es, o sea, de partida no se ha cedido en términos de ánimo de diálogo. Pretendieron fragmentar, aquí le vamos, y uno de nuestros grandes socios y fundador del mismo Renovación Nacional, fue ahí, se sentó a conversar con ellos. Y se encontró con un portazo de vuelta, digamos, que no tenía ningún sentido en relación a lo que, tanto en forma individual Renovación Nacional, como en términos colectivos, con la UDI y Evópolis, habíamos conversado con la propia ministra. Es que aquí hay un tema de fondo, porque en general en la oposición están bastante de acuerdo en lo que creen que debe ser una reforma de pensiones, más allá de algunos matices, pero están absolutamente en contra de lo que se propone por parte del gobierno, y por mucho que hablen juntos o separados, eso sería raro que cambiara. No, pero a ver, no es que nosotros estemos en contra porque le queremos pegar al gobierno. No, no, porque hay un tema de fondo. Porque creamos un pésimo proyecto, a lo más y punto. Vamos a ver cómo sigue esta discusión. De hecho, ya hay un cronograma, se debería empezar a votar probablemente la próxima semana, así que vamos a tener novedades en corto plazo. ¿Cómo le pega el gobierno? Yo quiero decirle, perdón, Bárbara, yo le quiero decir una cosa, que no se equivoquen con el resultado de la Comisión del Trabajo. La Comisión del Trabajo tiene ocho votos de gobierno y solo cinco votos de oposición. O sea, lo que ahí pase, igual que la Hacienda, con la reforma tributaria, no va a ser, no va a ser predictivo para cómo se va a solucionar el tema de la sala. Bueno, sí, de hecho, en algunas instancias anteriores se celebraban cosas que habían ocurrido en comisiones, pero que no reflejan lo que va a pasar después en la sala. Evidentemente. No caer en ese error. Bueno, todo esto en un contexto muy complejo para el gobierno, están muy golpeados, han tenido problemas en las reformas emblemáticas, pero ahora el caso convenio les viene a pegar en lo más profundo que ellos tenían, esta promesa moral de cambio profundo que lamentablemente se está viendo entorpecida por algunas cosas que inicialmente se veían como casos aislados, ahora pareciera que no tanto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ve eso en el Congreso? Bueno, la verdad es que es grave. Aquí se está jugando con la fe pública. El presidente Boris llegó por un sueño de un mejor país. Ellos le señalaron desde el momento en que se conformaron como Frente Amplio, incluso antes, en las revoluciones pingüinas y más allá como gente de un estándar, de una escala moral distinta. Ellos llegaron a la política para combatir, entre comillas, las malas prácticas de los últimos 30 años. ¿Y cómo nos encontramos? Nos encontramos con un presidente que es duditativo en su accionar con un ministro Jackson que indudablemente está enredado y preso de sus palabras una vez más. El ministro Jackson le señaló a Chile que el éxito del programa de gobierno iba a ser la nueva constitución que fue, afortunadamente, rechazada el 4 de septiembre de la semana. Y luego señala o en simultáneo, en paralelo, y durante toda su historia que ellos tienen un estándar mejor, que son mejores, que son más probos, que son más transparentes. Y partimos de este cuento por los autopréstamos, donde él señaló que donaba las donaciones y que terminaron siendo autopréstamos. Entonces, francamente, a mí no me extraña. Ahora, lo que tenemos que hacer, efectivamente, es aprovechar el momento para discutir hacia el futuro cómo, por un lado, proyectamos y modernizamos el Estado. Reencauzamos las buenas prácticas de muy buenas ONG y de muy buenas fundaciones que le han hecho tan bien a Chile. Es obvio que... Metamos a la justicia opere con la mayor diligencia posible, digamos, y todos los culpables que paguen lo que tengan que pagar. Es obvio que tenemos que avanzar con esta oportunidad para poder mejorar los mecanismos de control, para que no sigan ocurriendo. Pero hay mucha gente que teme que se use esa vía para ir apagando esto y bajándole el perfil como ya se ha usado en otras oportunidades. ¿Hay alguna posibilidad de que pase eso? ¿Qué tanta posibilidad de empate tiene, efectivamente, el oficialismo que pareciera que eso es lo que están buscando hacer? Lo han anunciado, van a investigar todo lo que viene también desde el gobierno del presidente Piñera. Ayer, el ministro Montes señalaba que todos estos programas y los financiamientos estaban establecidos en el gobierno anterior. Entonces, pareciera que ahí hay un esfuerzo bien elaborado para tratar de... Sí, pero yo le podría decir al ministro Montes Bárbara, con un pequeño respeto que él mismo aprobó el presupuesto si el ministro era senador en ese entonces y como senador concurrió a la aprobación del presupuesto de la nación. O sea, es un infantilismo lo que está diciendo. Primero que nada porque lo que están ahí son las losas y los montos a destinar, pero no los programas puntuales. Hay programas... Pero aquí se están mezclando discusiones, diputado, porque una cosa es el programa La Glosa y eso está perfecto y yo creo que hasta ahora nadie lo ha cuestionado. Lo que se está cuestionando es que se creen fundaciones o se les cambie giro a última hora para adaptar sin ningún tipo de experiencia para cumplir con eso. Aquí nadie ha dicho que el programa está mal. Eso es lo que va a hacer. No debe existir. El problema es quiénes lo están ejecutando y a quiénes le entregaron esos recursos para que lo hagan. Ya, pero esos recursos no se los entregó el gobierno del presidente Piñera como pretende hacerlo ver el ministro ¿Fue la intención del ministro? Porque después él dijo en realidad que esto era para poner en contexto que esa plata que estaba cerrada. Yo creo que los contextos aquí quien explica se complica y lo que nosotros tenemos que hacer aquí y lo que el ministro tiene que hacer aquí es profundizar en las investigaciones y ser claro en lo que está haciendo. O sea, no puede decir que está haciendo una investigación administrativa al Ceremi del MAULE es lo mismo que decir estoy haciendo un sumario si eso es un sumario una investigación administrativa. La gente de izquierda es seria o que creíamos seria como como aparentemente es y espero que lo sea el ministro Montes se está tiñendo de de este juego de palabras que le gusta usar a los cabros del Frente Amplio Sí Pero él dijo que era un sumario o sea todos entendimos que él le abrió un sumario y de hecho quedó alguna escoba porque se le abre un sumario por parte del ministro a la misma persona que el presidente había respaldado casi poniendo las manos un par de días ¿Por qué tiene que respaldarle al presidente? Si lo que tiene que hacer el presidente es gobernar para todos los tijenos no pasó barra lo que tiene que hacer el presidente de Chile es darle garantías a la justicia para que opere de la mejor forma posible él es la primera autoridad del país la democracia se sustenta no solamente en ir a votar sino en respetar que existen tres poderes absolutamente independientes del uno del otro él gobierna el poder ejecutivo y es el jefe de estado la justicia tendrá que resolver si esta persona es o no es culpable todos tenemos la presunción de inocencia pero si aquí salen como salieron antecedentes posteriores que al menos le hacen afortunadamente al ministro Montes decir tengo que investigar esto bueno déjelo que investigue eso no es pecado mortal aquí tenemos que parar la chacota y aquí se están utilizando estas 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 fundaciones y estos programas de gobierno para claramente el enriquecimiento ilícito se ha ido siendo más compleja las situaciones en todos los ámbitos y probablemente en forma muy dura con el presidente de revolución democrática él ha tenido un actuar bastante errático decía la diputada Catarina Pérez en su video ha generado críticas porque en un principio en un principio bajando el perfil que esto en realidad era un error un criterio político después fue cambiando dijo que no sabía nada y ayer nos enteramos que él había tenido conocimiento y de hecho lo reconoció 10 días antes de que estallara y no la advirtió ni al ministro ni al presidente ni a nadie ¿en qué pie queda ahora él? porque por un lado como presidente de partido ya lo decía ayer el senador Espinoza como senador es que se entera de algún problema o algún ilícito su obligación es denunciarlo de inmediato o sea puede tener problemas los dos frentes como senador y como presidente de revolución democrática bueno yo creo que él queda en un mal pie pero en un mal pie que no solamente está él sino que está revolución democrática si esta práctica como se viene se viene conociendo y estamos recién partiendo parece hacer una instalación habitual yo creo que la reacción del senador la torre tiene que ver digamos con este manto de impunidad que ellos pretendían tener digamos por este grado de superioridad moral que aducen o sea a ellos no les va a pasar nada ¿cómo no les va a pasar nada? oiga si todos vimos las fotos y todos hemos visto los reportajes de prensa y lo hemos leído en Emol y en otras partes y finalmente los de Antofagasta no solamente la vergüenza de que no tenía el giro para poder hacer lo que tenía que hacer sino además porque ahí hay dos faroles que palangan y cuatro sacos de arena pues y hay 426 millones de pesos corridos y hay un 3% justificado y no me vengas con el cuento que tienen que devolver la plata y con eso se salvan no pues aquí tenemos que investigar todo y si es que se cometió hipotéticamente hipotéticamente algunas faltas durante los gobiernos anteriores también se tiene que investigar también tiene que investigarse si aquí no podemos seguir jugando ni con la fe pública ni además con el dinero de todos los chilenos que va a beneficiar a los más pobres de los pobres oiga usted sabe cómo se llama porque yo no sé el jefe de campamentos del ministerio de vivienda que no ha aparecido en nadie esto pues y resulta que estos dineros van todos a ayudar a campamentos entonces empecemos a asumir uno la responsabilidad política la responsabilidad administrativa de la secretaria que fueron ella salió del cargo se le pidió la renuncia al ticket ahora el señor La Torre y a esta altura su banda tiene que entregar toda la información que tiene y poner la disposición de la justicia y el ministro Montes y el ministro Jackson por distintas razones en que le quedan porque también ya se están planteando la posibilidad de acusarlo constitucionalmente por parte del republicano bueno el ministro Jackson el ministro Jackson se ha empecinado como lo hemos dicho en su historia política decir que está en un piso más arriba que el resto de los ciudadanos y que todo el resto de los políticos bueno ahora tiene que probarlo yo creo que su permanencia ahí hoy día le sigue haciendo daño al presidente Boric y si se dice tan amigo y tan comprometido del proceso que están impulsando a través de este gobierno yo creo que tiene que renunciar pero si no renuncia bueno yo no tengo yo yo no afortunadamente en esta vuelta no soy gobierno ¿y en el caso del ministro Montes? bueno el ministro Montes también va a tener que asumir su responsabilidad política que es el encargado político del ministerio aunque se hayan hecho antes estas cosas o aunque no y no en términos del mal gasto de los recursos sino en términos de que se haya hecho más habitual las compras directas fíjese que las compras directas de este ministerio durante el año 2022 directamente hay 481 órdenes de compras directas ¿y normalmente en los años anteriores? perdón y son y licitaciones hay 356 o sea aquí opera opera el ministerio no solamente en uso sino en costumbre digamos por la vía del trato directo pues cuando cuando es una excepcionalidad un último tema y lo quiero cambiar porque nos quedan solo un par de minutos a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado este conflicto que ha ido escalando entre el partido comunista algunos diputados parlamentarios socialistas contra el gobierno para que remueva al coordinador Patricio Fernández a propósito de unos dichos que él tuvo hace unos días pero ha ido escalando por un lado porque quiere en la cabeza de Patricio Fernández y por otro porque también se empieza a generar con más fuerza el debate de que pareciera que está vetado cualquier tipo de discusión o evaluación de lo que ocurrió previo al golpe de estado ¿qué le parecen esas dos cosas? ¿qué debería ser el gobierno? ahí está con lo suyo a los dos lados bueno yo lo encuentro en lo mínimo insólito lo que está viviendo diría Patricio Fernández de cual yo lo conozco y solidarizo en relación a los ataques que le están haciendo que son francamente inentendibles es lo mismo que escribió Sergio Místico como presidente del IND conversamos exactamente yo vi yo vi esa entrevista y me pareció muy correcta y muy bueno el análisis que la hace aquí cualquier persona que piensa un milímetro distinto a esta verdad oficial de la cual yo comparto absolutamente que después del 11 de septiembre de 1973 aquí se cometieron horrorosos crímenes para que no quede duda en relación al tema yo no veo por qué cada vez que uno habla de este tema tiene que estar siendo tan empático en relación a este tema tiene que ser tan empático precisamente porque los grupos de presión que hoy día están sobre las personas que no solamente estamos proponiendo como Patricio Fernández sino yo también que efectivamente aquí se conmemore el 11 de septiembre se condenen todos los delitos y atrocidades y flagelos a los derechos humanos que se hicieron pero también tenemos que ser responsables porque además hoy día estamos no en un gobierno de izquierda por un gobierno de izquierda estamos viviendo una situación de división del país de división del país de polarización y yo no digo que sea similar a la unidad popular pero nos puede llevar a una confrontación que que quede como último rato algo no deseado por mí no deseado por mí y por nadie ya el gobierno tuvo que suspender una actividad de conmemoración o sea esto se puede empezar a complicar claramente pueden terminar muy distinto de lo que ellos pensaron quizá con una ceremonia bastante más aguada de la que ellos hubieran imaginado hace un año que iba a terminar por todas las razones que hemos conversado bueno bueno es lamentable que se tengan que suspender actos porque un grupo los veta o veta a alguna persona aquí el problema que existió durante la dictadura es que un grupo vetó a otro grupo y resulta que ahora se están invirtiendo los papeles cualquier persona que piense mínimamente distinto es vetada es cancelada ese totalitarismo en Chile ni de derecha ni de izquierda debe ser permitido aquí la democracia cabemos todos con nuestras visiones evidentemente sobre un piso y yo estoy de acuerdo que se señale el piso no estoy diciendo que no el mínimo civilizatorio es aquí se cometeron actosidades condenables todas y espero que nunca se vuelvan a repetir muchas gracias diputado por conversar con nosotros que tenga una muy buena tarde igual usted que le vaya muy bien lo dejamos invitado a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com